Pues tenemos también a la izquierda, un poquito más corta, aquí a la derecha. Se va a hacer un ajuste en el A5S1, en la parte izquierda. A la boca, bien. Soy Dr. Ben Payne, equiobrático aquí en Madrid Health. Estoy aquí con Jacqueline. Jacqueline, tienes muchísimo dolor, en realidad, en toda la columna. Cuello, dorsales, lumbares aquí, en los músculos también. Y duermes fatal, con muchísima tensión en los músculos aquí, aquí, con nodos, aquí también. Me duele el cuello, me cuesta dormir, sobre todo de un lado. Tengo que estar moviéndome a lo largo de la noche, de un lado a otro. Y eso a veces dificulta que descanse. Sobre todo al final del día, mi espalda está comprimida y me duele mucho aquí en la parte de abajo. Jacqueline, tienes muchísimo tensión, F5, F6 aquí. ¿Te duele aquí, Jacqueline? Sí, y mis suegros están aquí. Y aquí también. Están los nervios. Sí, mucho estrés en el cuello. Se vuelve el medio ajuste aquí, F5, F6. La parte izquierda un poquito más arriba, F1, F2. Es importante con durmiendo, energía y estrés. Inspira, respira, relaja, apete la boca. Bien. Y F1, F2, apete la boca. Y voy a hacer el cuello aquí. Es muy bien. Con los ajustes en la espalda, es muy importante también, vamos a hacer ajustes en el tobillo. Hay muchísimos nervios en el paléptimo aquí abajo. meye Noticias. Muy bien. Pues tenemos la pierna izquierda, un poquito más corta, aquí derecha. Se va a hacer un ajuste en la L5S1, en la parte izquierda. Sí, un poco aquí. A ver. Inspira. Inspira. Bien. Estás un poco tenso. A ver. En el ocho lado. En el ocho lado es más con la L4, la L5. Así. A ver, un momento. Bien. Inspira. Inspira. Bien. Muy bien. 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 Con este es el estrés en el cuello. Es normal. Ya. Hay muchísima compensación en dorsales, con las costillas, los músculos, tensión. Un poquito más bajo. Bien. Vamos a relajar las manos así. Inspira. Inspira. Bien. Voy a hacer un ajuste T6. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es bien. Es un relajo en T8. En el frame. Bien. 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 intermedio. Gracias. 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 Especialmente con atención en el finco aquí. Voy a hacer un ajuste para la cadera. Gracias. Bien. Muy bien. Igual. Es fenomenal. Como nuevo. ¿Qué tal Jacqueline de Suecia usted? Maravilloso. Me siento aliviada. Me liberaste la tensión que tenía aquí en la espalda. Qué bien. Y el dolor de cuello, o sea, la presión que tenía de este lado, ya mi cuello se siente como libre. La que me hizo hasta acá, que me liberó, fue como, oh, por fin. O sea, se ajustó. O sea, ya yo siento que... Ya, ya en dos sales, sí. Y de verdad que era lo máximo. Qué bien. Qué bien. Muchas gracias, Jacqueline. Espero que vuelvas mejor. Más energía mañana. Y sígueme para ver más contenido. Y si tienes alguna duda, comenta.